BWIN Pues ya han pasado unos días desde que se disputaron el derbi. Hemos tenido tiempo para que decanten las emociones y ver cómo fue todo aquello. Era un clásico donde realmente pasaba poco. Bueno, mucho para el Real Madrid porque yo no imaginaba que Madrid iba a ganar en el Camp Nou, pero sí salió airioso y cómodamente con la victoria. Eso es lo que más me sorprende porque el Barça sí tuvo mal día en el despacho. Se habrán levantado mal los chicos porque nada más que empezar el partido vimos muchos errores técnicos. Del equipo más exquisito que yo he visto nunca, el equipo más artesano, es que no daba ni una. Realmente muy extraño para el Barça. Pero hablo ya de pases desde aquí al cámara, que está grabando ahora mismo, ¿no? Errores en el pase. Por lo tanto, moví el balón muy despacio, muy lento y nunca inquieto el FC Barcelona. Ten en cuenta que el Barça tenía 70% de posesión, 70%. Cierto que marcaba un gol y hubo dos ocasiones, uno de Xavi Hernández en la primera mitad y otro de Tello. Y eso con 70% del balón. Tampoco vimos esos magníficos contragolpes del Real Madrid porque el Madrid, habiendo marcado el gol, pensaba, ¿para qué? Porque claro, ellos tendrían que marcar dos porque el empate nos vale y estamos tan cómodos. Esto parecía fácil para el Real Madrid. Sí, no tenía balón. Ni siquiera intentaba disputarlo, pero estaban a una cierta altura, no echados muy atrás, pero dejaba el Barça con el balón. No entraba en la trampa y tampoco tenía que perseguir sombras porque el Barça movía el balón tan lentamente. En vez de jugar dos toques, tenía que usar dos o tres porque las entregas no eran buenas. No, no, realmente el Barça tuvo mal día. Por lo tanto, vimos un Madrid tremendamente cómodo. Justo antes que marcaba el Barça el gol del empate, yo pensaba, con tal que el Madrid exige un poco más, puede marcar un segundo gol o inclusive un tercero. Justo en ese momento marcaba el FC Barcelona y puso paridad en el marcador. Y uno podría imaginar que el Barça ya puede marcar el segundo gol a ver si el Real Madrid tenga mal encaje. Pues no. Al minuto y medio ya Cristiano marcó un gol de un gran pase de Ozil, un hombre que jugó francamente bien. Ozil bregaba. Vimos una nueva faceta de Ozil tácticamente perfecta. Interceptaba muchos balones y cuando pudo lo distribuía con mucha eficacia y no hubo mejor ejemplo que en el segundo gol del Real Madrid. Pienso que el Real Madrid nunca visitará el Camp Nou y está exigido tampoco. La liga ya absolutamente es blanca, pero la verdad es que tuvo mal día en el despacho el FC Barcelona.